buenos días aquí despertando como león enjaulada vean nada más estos pelos este es mi cabello real para los que me preguntaban no es el acio bien es así como onduladito me gustaría dejar verlo ya ondulado y nada más ponerme una crema ya pero estas puntas de aquí más o menos que son 10 centímetros o 15 lo tengo al haciado permanente entonces vean que a feo las puntas y todas así como que así y por lo tanto tengo que planchar me lo número plancha diario pero pues cuando va a salir si me lo plancho por lo general cuando ya no hago nada cuando me pongo a editar vídeos este no 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 la verdad es que no me peino me quedo más nada una colita y ya y ahorita va a salir ándale ahorita va a salir así que me voy a arreglar ya van a empezar los tours va a ser un vídeo de tour ya me están preguntando mucho sobre los tours y eso los voy a hacer esto ya mañana tenerse los otros está juntando toda la información posible para no tener la mala información porque ya entran el día 7 a mañana 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 es 7 mañana ya entra la gente aquí a japón quiero ver qué pasa no les voy a mostrar la información porque esa información cambia cada semana sea gobierno japonés le gusta andar cambiando las cosas y yo les puedo decir una cosa hoy y mañana ya es otra así que hay que tener mucho cuidado pero bueno niños entran a clases porque me preguntan por los niños y me les cuento algo como ven el título del vídeo ya van a salir nuevamente en youtube ya esas vacaciones estuve un poco ausente como pudieron ver estuve muy dedicada a los niños pero ellos vieron que también trabajaba hacia los vídeos por lo general siempre están en las clases y no lo ven entonces ahora sí que lo vieron y les empezó a dar interés así que ya empecé yo a mostrarles que es las redes sociales no van a salir ya mañana no van a salir ya pasado mañana pero que ya les llegó el interés les llegó el interés recuerden que las primeras vacaciones los primeros días ellos no querían salir en el blog pasado pero ahora pues empezaron es todo este mes y medio que tuvimos de vacaciones empezaron a ver pues como edito que si la música que si eso que si el otro iba ni mes o se asomaban cuando editaba y cosas así no entonces él se empezó a interesar y me dijeron queremos salir y yo dije espérame tengo que platicarlo no hay que platicarlo hay que analizarlo pero me di cuenta que también tienen unas clases de presentación en la escuela les esa escuela a las que van ellos se encargan mucho de presentaciones de hablar en público de investigar entonces dije bueno podría servirles de ayuda que hagan vídeos por ejemplo 10 para niños no digo tampoco no sé si van a salir en los blogs igual debe al principio pongo sus vídeos aquí si es que los llego a subir porque grabarlos y pero a subirlos pueden lo sé tengo que planearlo tengo que hacer muchas cosas para decidirlo todavía pero el primer paso ya está no entonces hay que investiguen para por qué si metes un huevo en vinagre se le cae la cáscara y se vuelve así transparentoso y que haga el experimento y que lo investiguen y que lo así que lo explique no va a estar en japonés porque ellos no hablan español lo entienden medio 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 quiero agua las palabras básicas pero no lo hablan no decir porque no sé si es español créanme créanme es un chao ni yo tengo tiempo para mí no 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 este ellos hay gente que se le da el idioma gente que no niños que se les da niños que no y pues estos niños lamentablemente salieron a mí y no se les da muy bien el estudio el deporte sí pero el estudio no entonces sí que les voy a enseñar español también igual con eso empezamos con el español pero pues no hablan qué quieres que les diga no hablan ya se van a decir ay que por qué las enseñas se me va la bien si no las matemáticas el kanji el jiragana el katakana el inglés y que si la investigación y que si ya sale el deporte que si lleva los de aquí que si llevas allá y que no se lleva la vida o se me fue la vida en eso cuando empezamos solamente con el idioma japonés porque recuerden que yo antes les hablaba en español nada más y luego en cierto modo es un problema que tenemos si que tenemos menos no sé si en todo el mundo o al menos en que en japón y países donde no hay mucha gente que habla español o donde no vivas en un lugar donde hay gente que habla español porque yo aquí no tengo a nadie más que habla español más que yo entonces no tengo a nadie y les quieres enseñar pero a lo más que les vas a poder enseñar es lo básico tengo hambre ya bañarte ya levántate por lo que no están regañadas no yo sé que hay mamás muy muy que les ponen libros y que se enseñan y que lo otro están muy dedicadas al estudio pero porque les gusta también el estudio y ellas se emocionan enseñándoles y por como les gusta el estudio pues el niño tiene el adn también del estudio y también le gusta el estudio pero pues también hay personas como yo que somos más dedicado a lo visual a lo creativo y no tanto a ponerte a machatear de las cosas entonces a mí me da una pereza para decir la verdad para que les miento me da una pereza a mí el estudio también en las clases no le daba ninguna porque mejor me pone a dibujar a ponerme a estudiar y bueno hay que retomar el dibujo también y bueno es algo que también en cierto modo pues me ha ayudado en lo que estoy trabajando ahora no entonces pues es la misma así ya me pongo hasta el copete con tanta cosa que tienen que estudiar y hacer que me quiera no me da ganas ni a ellos ni a mí de ponernos para otra hora más a estudiar español porque si de por sí llegan a las cinco de la tarde que se bañan que descansan un poquito que juegan un poquito juegan un poquito nada más y luego tareas y cuando terminamos tarea entrenar un poquito y a dormir y eso que están durmiendo tarde a las diez tienen que dormirse a las nueve y luego levantarse a las cinco y media de la mañana ya no no nos da el tiempo la verdad entonces yo lo que he visto las entrevistas que he hecho es que mucha gente pues aprende español así como yo aprendí japonés digo no va a ser nativo pero lo aprenden lo bueno de ellos es que lo escucharon desde bebés y tienen ya el acento a ellos no se les dificulta decir hola y ahora no o por ejemplo vamos a jugar vamos a jugar no sea como que hablar en monosílabas y en doble sílabas como un japón solamente salen doble sílabas tanto sílabas juntas eso no tienen el problema es lo bueno así que yo creo que más adelante no creo que tengan problema de aprender español pero ahorita no no nos da el coco pero bueno aparte porque miren lo que tengo ay dios mío que el paso es mal se habían dando cuenta que están como que viendo aquí en la caja como que los ojos es que vean lo que me trajeron un regalo a ver se metiste a la tierra otra vez ahí estás es una larva la vean ahí larborona andaba se escapó de la caja se cayó y andaba en el otro cuarto y casi la pitan en la mañana como no sé pero vean es que lo que es traer niños en la casa me traerán y manejos y esa es otra larva de escarabajo japonés o sea se va a hacer aquí ponen con la imagen que es un escarabajo japonés entonces pues ahí va a estar el escarabajillo y igual les va a poner a que hagan un vídeo de youtube bueno no sé si lo vaya a subir a youtube tiktok o lo que sea no es que tampoco no le voy a dedicar mucho tiempo o sea ya tengo demasiados canales para andarle dedicando más tiempo a otros canales pero igual un tiktok no de que como se se cuida una larva de esas y ya que le pongan ahí no o sea yo greñuda aquí patique patique bueno me va a arreglar porque tengo que salir hoy pues vamos a ver que salimos ya van a llegar a los tours así que tengo que hacer nuevamente como que ver que ha cambiado hoy voy a bueno va a ver que cambió si es diferente obvio es diferente porque muchas muchísimas cosas creo que el 50% de cosas que había cerró o sea quebró muchas tiendas cosas quebraron es que yo no sé si lo que hizo Japón estuvo bien o estuvo mal estuvo bien y estuvo mal o sea es que no no sé porque siguen sin sin poner tan blando la entrada a Japón cuando todos los países ya están dejando entrar a la gente y a Japón no a veces me desespera a veces me desespera Japóncito porque son muy lentos en muchas cosas y por ejemplo muchos países que dijeron bueno pues ya en X la pandemia X la gente se está estresando se está cerrando sus negocios mejor hay que darle prioridad a eso y pues ya la dejaron a la gente salir y aquí pues fueron muchos años sin salir entonces pues quebraron muchísimas tiendas y luego les hicieron un préstamo para que pudieran sobre existir y ahorita se lo están cobrando al doble le pusieron con letras miniaturas con lupa lo que iba a pasar después y pues nadie leyó esas letras miniaturas y ahora ching ahora dame el doble que es lo que te puse no muy feo muy feo muy feo le digo porque bueno yo me estoy moviendo en ese en esas áreas de restaurantes negocios y demás y escuchas cosas bueno vamos a arreglar ay que diferencia o sea que diferencia no manches ya cuando uno se peina cuando uno se baña cuando uno la maquillada y esto la hice en instagram así que bueno esto fue un live no más que nada saludos y cosas así entonces yo iba a subir ese live también aquí pero está un poco largo ya está metiendo maquillada y pues íbamos platicando pero para decirles que ya vamos a tener más lives nuevamente o sea ya vamos a estar más aquí en redes sociales y una de las preguntas que me hicieron en el live que se me hace que serán buenas comentárselas aquí en el video es los niños más grandes justamente estamos hablando del español de los niños ¿cuánto hablan en español del 0 al 10? yo creo que hablan 2 no es algo que me enorgullezca pero ya pues ni modo ex me voy a morir en 2 como les digo mi plan si es que aprenden en español pero ahorita no les quiero saturar más de lo que ya están saturados no manchen o sea no manchen es que yo de niña no hacía eso ustedes saben que yo sigo mucho chingo amiga porque me identifico muchísimo no tanto se me hace que Corea todavía está más en el extremo que Japón por lo que ya cuenta claro que esa es su experiencia capaz de que hay muchos tipos de vida entonces hay otros tipos de opiniones de Corea pero me siento muy identificada por lo que cuenta y me acuerdo que subió un reel ahí en Insta de que en México los niños salían a jugar salían a la escuela comían veían la tele jugaban hacían la tarea se dormían ¿no? y en Corea que no que en Corea decían irían a la escuela y que su sueño era jugar y ver la televisión o sea que como que es un diario que mi sueño cuando sea grande es jugar con mis amigos ver televisión entonces no todo Japón es igual ¿no? como les digo no todo no creo que sea igual pues tampoco no todo Japón es igual pero a mí sí que me tocó igual por la cercanía de Tokio igual porque son niños diferentes igual porque pues las cosas de la vida ¿no? la familia en la que me tocó llegar es una familia muy dedicada al estudio y yo ching y a mí yo no entonces hay un poquillo de de bebé entonces es que no sé si les contara ¿no? o sea la sobrina que número uno en las escuelas de todo el estado y también ay bueno pues estudiar y estudiar ¿no? entonces es una familia muy estudiosa no digo que esté mal pero para mí no es tan importante el estudio o sea si es importante pero no tanto ¿no? entonces pues a mí me está tocando vivir una vida que muchos no van a vivir ¿no? y por eso yo se las cuento o sea nada más es la mía que es que los niños están muy saturados como les comentaba están muy saturados con un montón de cosas de hecho ahorita como su letra es muy fea y sí es muy fea eso sí les voy a decir su letra es muy fea y en ese aspecto yo sí digo que es muy fea porque como yo estuve en una escuela de monja nos traen así con la letra y cursiva y de todo y planas y planas y planas y planas ¿no? entonces bueno ahí sí yo sí doy la razón de que tienen la letra muy fea a los niños y los vamos a meter a clases de caligrafía entonces imagínense ahora con todo lo que tienen que hacer más caligrafía entonces se hace mucha saturación pero en cierto modo tienen que hacerlo porque estamos en Japón pero en cierto modo yo sí quiero que aprendan a que ellos estudien o sea que se hagan responsables de sus estudios porque ahorita batallo mucho ¿no? con los tiempos con el estrés y esas cosas pero yo sé que en un momento dado más adelante eso va a ser más fácil porque se van a acostumbrar a un ritmo de vida de estudio y ya cuando encuentran pues la pachanga obvio si juegan porque yo me encargo de que jueguen sino imagínense si yo no estuviera en esta casa sino si fuera una mamá yo japonesa y no pues pobres niños así que pobres niños ¿no? entonces yo sí me encargo de que hagan el deporte que estudien con sus amiguitos que jueguen con sus amiguitos ¿no? y aún así a veces están jugando y ching que sigue la clase de no sé qué y te tienen que dejar de jugar e irse y eso a mí me parda el corazón pero en cierto modo yo sí sé que eso pues les va a ayudar ¿no? a la hora les va a ayudar este y ya con eso pues se puede ir a cualquier país la verdad ya que ya con eso así pues vete y a descubrir el mundo pero ya tienes las bases necesarias y por eso me muerdo los labios y por eso me muerdo la lengua ¿no? porque sí y no o sea sí y no así que un 2 y otra pregunta que me hicieron es que ¿cómo seguía mi amistad con Mayra Sánchez? ¿bien? ¿bien? ¿normal? 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 ¿como siempre desde que la conocí no? no ha cambiado nada yo les comentaba que bueno uno no se ve saludando ay hola miji en redes sociales ¿no? este tampoco no soy una persona de mandar mensajes yo soy una persona creo que muy seca y yo creo que la gente que a mí me conoce en Japón en verdad que tengo muchos amigos mexicanos en Japón yo creo que la gente de aquí yo soy muy seca porque no soy de las personas que que mandan mensajitos de la comestad es que me deciste ¿no? al contrario este me mandan mensajes y yo mando mensajes hola o sea no ni siquiera decimos hola oye vas a hacer esto sí soy muy seca en los mensajes ¿por qué? porque mi tiempo pues se va en otras cosas y en cierto modo tener la gente en tus redes sociales te vas dando cuenta cómo están en su vida ah mira ya fue aquí ah mira ya está acá ah mira ya está bien ah mira le dio esto ah ya le dio lo otro ah pero ya está bien ah pero ya fue la medicina ah pero ya fue el doctor ¿no? y sabes ¿no? es lo que pasa y de vez en cuando pues ay ¿cómo sigues? ¿no? y ya pero así soy yo no crean que que me pongo ahí a platicar la vida no no soy muy seca en ese aspecto pero sí soy al pendiente o sea una cosa es que sea seco y otra cosa es estar al pendiente y estoy al pendiente en silencio por estar al pendiente ¿no? yo sé que a mucha gente eso le molesta porque yo lo veo que se quejan en Twitter y a mí me cae el saco pero si estamos al pendiente así somos algunos o sea somos alegres somos esto y otro pero tampoco no me quieren discutir mucho en la vida de los demás porque ya tienen muchas experiencias de que cuando daba consejos que no me pedían se enojaban conmigo y mejor ya decidí no hablar hasta que no me pidan un consejo y ya lo doy si no no digo nada bueno el chiste era que si yo sigo con Mayra normal o sea normal o sea si había venido a Tokio y me dice yo voy a Tokio yo voy y la veo claro me hago mi tiempo y la voy y la veo ¿no? con los niños los niños se llevaron súper bien si yo voy allá pues le digo y con los niños no es normal pero pues no se ve en redes sociales bueno si me voy y los dejo porque no me pidan Tokio vamos a ver qué vemos por allá y bueno ya andamos aquí en la casa la verdad no fui mucho tiempo allá bueno ya después voy a subir las imágenes que tomé fui al mercado más que nada fui al mercadito a dar la vuelta y ya el mercado es Senokachimachi que es una parte de un tour del tour A es que yo manejo por bueno manejamos por tours como por paquetes para no hacer mucho tiempo en el tren porque de Tokio a Tokio o sea de un lado a Tokio a otro lado a Tokio puedes hacer hasta una hora y el chiste es ahorrarnos todo el tiempo entonces debemos todo aquí en una zona y luego debemos otra zona y otro de otra zona ¿no? entonces es una zona que es una parte del tour que es el mercado donde están los pescados está padre porque pues es un mercado como que muy oriental ¿no? muy asiático está padre entonces ahí en Okachimachi se venden cosas muy baratas y me falta una bolsa chanclas bueno déjenme si se enseño ya mete ese niño a bañar ya va como tres veces que le digo van a comer ahorita esto como merienda es un rai me lo vas a hacer también un video bueno no miran un rai es de pokémon y hay varios diseños de todos estos que están aquí no entiendo yo nada yo ya no entiendo nada pero es una serie supongo que nueva esta de ramen de este de este de este y hay otros también ¿no? no son los únicos y pues es un ramen con pikachus ahorita vamos a hacer el video que ahí venden en Okachimachi es el mercado y venden ropa de marca vean puma 140 centímetros champion y es marca original ¿eh? porque uno diría es el mercado pues venden piratería no antes si venden piratería cuando yo me acuerdo que llegué a Japón hace 20 años si venían piratería pero ya no venden piratería está súper prohibida pero vean los precios de 4,900 yenes a solamente 980 yenes y todavía están en descuento a 500 yenes o sea que son 5 dólares de 50 dólares vamos a ponerle ya para no haceros coco porque en los impuestos pone 50 dólares a 5 dólares me costaron estas cosas o sea yo iba a lanzar como supongo y ya a lanzar como ponle este 100 dólares no ponle 800 dólares no 80 dólares ponle que iba a pagar no sabíamos a ver si la cuenta este cuánto costaba no dice pero también me costó lo mismo bueno pues vamos a ponerle que sí que iba a pagar yo 100 dólares ¿sale? por toda esa ropa son 4 playeras y 2 pantaloncillos también todo de marca ¿sale? todo de marca Puma y Champion entonces pagué solamente en todo 2,000 yenes que son menos de 20 dólares bien barato no manches es que a 500 yenes o sea a 5 dólares la pieza 5 10 15 20 25 ponle 30 pero más el descuento que me hicieron pagué como 2,600 yenes nada más o sea como 26 dólares menos de 26 dólares imagínense nomás y es de marca entonces con mucho gusto los llevo ahí a a turistear para que se compren zapatos también bolsas esta ropa de marca sobre todo hay más ropa para hombre ¿no? así es que siempre está vendidas y hasta fea ¿no? son modelos antiguos que en Japón ya nadie los quiso y vean los rematan está bueno este igual no estaba tan cara pero igual me costó 500 yenes menos de 500 yenes y es Adidas o sea no manches esta es Puma vean Puma 160 ay me equivoqué esta me queda a mí ay me equivoqué vete ay ya chivaba esta sí es de 140 ¿no? 150 sí 150 es que como los chiquillos están bien grandes ya están bien bien grande bueno he venido aquí a la a la ferretería a comprar lo de los animalitos estos no tengo ni idea de cómo se 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 que es que yo no tengo ni idea aquí está mira aquí tenemos una sección de animalitos de estos estos son los escarabajos y pues hay toda una sección ah mira aquí está o sea este miren es este animalillo este este tengo que comprar este no tengo ni idea ahora hay que preguntar como pueden ver aquí un montón de cosas para estos animalitos escarabajos porque pues a los niños les encantan a los niños japoneses les encantan miren todo lo que hay para esos escarabajos cajas tierra miren hasta vienen ahí los los huevecillos de animales que miedo ah estos son que estos son huevecillos de que no para los se llaman los crickets los crickets como se llaman los crickets me voy la palabra no ah mira así tiene que quedar la caja para que tenga su animal de joaín no pues me falta un montón de cosas bueno por lo pronto vamos a ver que que crezcan no ahí está el animalillo no ahí está ah no es una basura bueno pues vamos a ver qué pasa perro oigan aquí los perros son muy caros ah que sí mientras tú tú cuestas esto jajaja que quitenle dos cero esos son dólares ay que chí puede ser alguien de compa que chí a quién ves ay me estás haciendo a mí ay quieres jugar ay te llevaba conmigo ay también te quieres jugar me llevaba me llevaba conmigo pero no puedo apenas puedo con esos chiquillos que están ahí apenas puedo con esos chiquillos que están aquí están grandes esos perritos pero no son bebés y bueno después al día siguiente me enfermé por exceso de trabajo pero ya estoy mejor así que ahora estoy editando el video pero vean estos pues son bebidas de rilacuma tú vas al supermercado y te las puedes encontrar así normal común y corriente ya estoy bien y ahí me la pasé todo el día literal dormida pero ya estoy bien ya estoy con mucha energía nuevamente estamos aquí la verdad es que ya necesitaba descansar el cuerpo te dicen ya ya le estás regando ¿no? ya estamos aquí pero vean que si me la compré si me lo compré si me lo compré está la promoción de Splatoon 3 aquí en la compra de helado te compran te regalan estas carpetas parece que casi terminó esta y compras heladito donde te la regalan y hay más promociones ahorita aquí en el convenience voy a pecar me voy a comprar un burrito aquí del convenience store ya acabamos ya estamos aquí vamos a comer este se llama quimpira que es una raíz y zanahoria son dos raíces está bien bueno y estamos vamos a comer tenemos este chile en polvo ya tenemos aquí el odo tenemos el quimpira y tenemos este mmmm